Hola chicas, chicos, bienvenidos nuevamente a Cocina Tradicional Mexicana Yo soy Mónica y hoy chicos les traigo un rico guisadito Que tiene mucho, mucho, pero mucho que no les traiga un guisadito Así es de que hoy les traigo este delicioso pollo, pechuga de pollo Las piezas que a ustedes más les agrada en salsa verde con nopales y papitas Espero les guste y ¡comenzamos! Ingredientes, vamos a necesitar un kilo de pollo Yo aquí en esta ocasión tengo pechugas, pueden ponerles pierna o muslo o lápiz que más les agrade También vamos a necesitar un kilo de nopales, un kilo de papas Estas son grandes zonas, pero puede ser el tamaño que a ustedes más les agrade Una cebolla, chiles, chiles verdes, ustedes pueden ocupar o no, esto es opcional Sal, cilantro, dos cucharadas de consome granulado, dos ajos, un kilo de tomate verde Y sal al gusto, más agua lo necesario Bueno chicas, aquí tenemos una cacerola con agua Vamos a ponerle sal al gusto Y vamos a empezar a colocarle en nuestras pechugas Aquí las tenemos Las vamos a ir colocando También le vamos a poner Ajo Ajo Perdón, cebolla Y cilantro Y vamos a dejar que hiervan perfectamente bien nuestras pechugas Aquí también ya tenemos en otra cacerola nuestros tomates verdes Y los chiles los vamos a dejar hervir hasta que cambien de color Y por otro lado tenemos nuestros nopales ya partidos en cuadritos También vamos a ponerle sal al gusto Aproximadamente es una cucharada Y vamos a dejarlos hervir Y ya que estén todos cociditos regresamos Bueno ya regresamos Ya cambió de color nuestros tomates con los chiles Ya están También nuestra pechuga de pollo ya está Y los nopales también ya están Ya todo se coció perfectamente bien Bueno chicos ya pusimos en nuestro vaso de la licuadora El tomate, el chile Y también vamos Y aquí tantita agua Es este como una taza de agua De lo que este lo meten Y le ponen agua hasta donde diga una taza Le vamos a colocar la cebolla Y también los dos dientes de ajo Nuestro consomé granulado Es opcional porque hay mucha gente que no lo puede comer el consomé Entonces pues solamente le pone su agua Perdón, su sal Si, ahora vamos a ponerle también el cilantro Ya lavado y desinfectado Siempre lo ponemos hasta arriba Y ahora si vamos a molerlo perfectamente bien Bueno ya regresamos Ahora este Vamos a Ahora le toca el turno al aceite Vamos a ponerle un chorrito Nada más Para que se empiece a freír Nuestro Nuestra salsita verde Aquí se la colocamos Sin colar Y también le vamos a colocar Las papas Yo aquí ya tengo las papas Peladas Y rebanadas Pueden ser rebanadas O picadas En pequeños trocitos Y también se los vamos a hacer Están en crudo Entonces ahorita Con lo que se fría Nuestro Nuestra salsa Perdón Ahorita que se fría Nuestra salsa verde Con las papas Para que empiecen a cocerse Las dos Así de que Ya que esté Un poquito más cocido Ahorita regresamos Bueno ya que tenemos cocida Nuestra pechuga O nuestro pollo En este caso Como la pechuga es muy grande Vamos a partirla En trozos Y así hacemos Todos los pechugos Ustedes ya lo hacen Del tamaño Que a ustedes Más les agrade Bueno chicos Ya pasaron Aproximadamente Unos 30 minutos Para que se terminara De freír Nuestra Nuestra salsita verde Y también Nuestras papas Así de que Vamos a ver Si ya las papas Están bien cocidas Le metemos un tenedor Y ya Ya están bien cociditas No están así Súper Súper Este Pues Que no se vacan ¿No? Y ahora si Vamos a colocarle Nuestros nopales Que aquí ya los tenemos Cocidos Y escurridos Vamos a darle vuelta Vamos a ponerle Los trozos de pechuga Ya partidos Si ven que le hace falta Está muy espesa Su salsita Pueden ponerle Del caldito Que tenemos Donde hicimos Las pechugas Aquí tenemos El caldito Entonces podemos Ponerle Ustedes le van poniendo Al gusto Y le movemos Y lo vamos a dejar Otra vez Friendo Otros 10 minutos Aproximadamente Para que tome El sabor Los nopales Y el pollo Así es de que Nos vemos En un momentito Más Para que ya Lo probemos Y ahorita Es el momento Que también Quiero que lo prueben De sal Porque Ustedes le pueden poner O más consome De pollo Granulado O sal Si Y es al gusto Entonces Pruébenlo Para mi Está muy bien El Este De sal Así que De todos modos Ustedes Pruébenlo A ver Que tal Les quedó Así es de que Nos vemos En un ratito Más Bueno Chicos Ya pasaron Los 10 minutos Más Para que Agarrar el saborcito Tanto el pollo Como los nopales Ahora si Vamos a Servir Bueno Chicas Ya tenemos Aquí Nuestro Rico Platillo De pollo En salsa Verde Con papas Y nopales Les va A encantar Pues ahora Vamos a probar Que tal Nos quedó Bueno Chicos Este es Nuestro Delicioso Platillo Ahora Vamos a Probar Que tal Nos quedó Chicos Están Deliciosas Deliciosas Las papitas Las papurris Como mucha gente Le dice Están Muy 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 Ricas Muy Suavecitas No Están Batidas Y Les va A encantar Este platillo Y recuerden Que es Opcional Ponerle El chile El chile Verde Si Yo solamente Se lo doy Para que De un saborcito Pero Ya es cuestión De cada chile Bueno Chicos Les gustó Este platillo Pues Claro Que si Verdad Así Si te gustó Darle manita Arriba Coméntame En la parte De aquí Abajo Y también En la cajita De información Tenemos Todas Las redes Sociales Que son Instagram Twitter O Facebook Por si Tú me quieres Seguir También Por ahí Y no Se te olvide Prender La campanita Para que Te lleguen Todas Las notificaciones Cuando yo Suba Un nuevo Video Bueno Chicos Les mando Millones Y millones De besos A todos A todas Y nos vemos En la próxima Receta Buen provecho Bye 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.